El objetivo es que todos puedan acceder a una vacuna y en este sentido el gobierno de la provincia de Buenos Aires lanzó un programa, un plan, casa por casa, recorre precisamente casa por casa, tratando de detectar a aquellas personas que no se han inscrito todavía a través de la app Vacunate PBA, por desconocimiento, por dudas o porque no tienen las herramientas tecnológicas para acceder precisamente a la inscripción virtual. En este caso, la recorrida casa por casa en la localidad de San Martín. El municipio de San Martín salió a buscar casa por casa a los vecinos que aún no se registraron para vacunarse contra el coronavirus. ¿Cuáles son esas dudas quizás que plantean los vecinos, las más frecuentes? Muchos son problemas técnicos, desinformación, no manejan la tecnología, gente grande. Otras personas tienen miedo porque han tenido alguna enfermedad preexistente, entonces nadie se los despeja. Cuando los voluntarios van y golpean la puerta, si tienen alguna duda de salud, inmediatamente llaman a la Secretaría de Salud o a un médico del municipio para despejarla o le aconsejan que se acerque al vacunatorio para poder despejar cualquier duda que tenga. ¿Qué le parece? ¿Importante vacunarse? ¿Está bueno? Sí, 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 bueno. Yo no voy a decir que es que no, pero creo que es bueno. Es bueno. Lo vemos que tiene el tapabocas, se cuida. Sí, hay que agudarse. Hay que cuidarse. ¿Qué edad tiene, Manuel? ¿Cuánto? ¿Cuánto? Como ochenta ya. Ah, pero está bárbaro. Eh, bueno. Bueno, vaya a darse... Vida sana. Ahí está. Sí. En esta oportunidad, voluntarios recorrieron las calles de Chilaver, partido de San Martín. Estamos yendo casa por casa, tocando timbre, a ver si viendo... Capaz que muchos no se inscribieron, esa es la realidad. Nos ayudamos a que se inscriban. Y hay otros que quizás mientes solo tienen una duda. Y simplemente lo podemos ayudar a través de inscribirlos, llegarles folletos, entregarles herramientas de la Muni, que los puedan facilitarles un poco la inscripción. Bien, ¿y cuál es la pregunta más frecuente? Tenés muchas. La principal es, ¿por qué no me llevo? Muchas veces son personas de riesgo que no les llega porque ellos mismos no lo ponen o se inscribieron mal o no saben que se actualizó la página. Inclusive ahora cualquier persona que se hace diálisis se puede aclarar que se hace diálisis. Y antes no se podía y eso ahora está cambiando mucho.